¡Vale! 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 ¡Fono! ¡Equique! 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 ¡La cancha de lloro! ¡Equique! ¿Cómo pasa? ¿Qué es aquí? ¡Equique! ¿Dónde está Ana? ¡No! ¡Equique! ¡Ah! ¡Ah! El año pasado fue una ONG que se llamaba Médicos Mundes y vino una persona llamada Julio, recordéis que nos habló de la malaria, de las enfermedades, y este año viene Iker de Albuan y le voy a hablar de una campaña que a nivel mundial cada vez está tomando más fuerza y con la cual queremos unirnos porque los proyectos que estamos apoyando con nuestro dinero son proyectos que apoyan la educación, entonces Iker dice un poquito de que va esto. Lo que ha dicho Carlos, vengo de Albuan, hoy no sé no haberse hecho, es una seguramente que hayáis oído, hayáis conocido, de las familias pues podéis colaborar muchas veces con alguna de ellas y lo que desde Albuan, bueno, pues cada año, pues igual a través de vuestros propios, de vuestros propios, lo que estamos haciendo es poquito a poco llevar adelante esta campaña, no solo nosotros aquí, sino es una campaña internacional. Ya veis que pone ahí, ¿no? Es un arena al decogola, un gol por la educación, y ahí veis, ¿no? Pues que en torno a Abril, justo después de las vacaciones de Semana Santa, pues igual en vuestros coles tendréis unos días, unos momentos en los que algo sonrara, ¿no? Tengo un gol por la educación, y vamos a ir viendo lo que esta campaña ha sido desde 2006. Pues en 2006 se pedían profes, en 2007 se hizo una gran cadena, y este año, pues como sabéis que es 2010, y sobre todo los chicos, igual alguna chica también que poco a poco os piensa más, este año que hay un 2010 en Sudáfrica. ¡Bravo! Vale. Hasta la próxima. ¡En donde acaba el smoothie Ya visé, entorno a un árbol! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estos chicos y chicas son antiguos niños y niñas, niños soldados o niñas secuestradas para la guerrilla. Pasaron por un proceso de rehabilitación en un centro llevado por un español muy conocido, porque han ido de vez en cuando hablamos, que se llama Chema Caballero, que es un misionero que trabaja en Sierra Blanca. Vamos a meter una canasta, un lanzamiento por la educación. Cada uno, cada una o seguramente vuestros profes, tendrá unos papelitos que los pasaran antes de lanzar el tiro o lanzamiento a la canasta, para que reflexioneis un poquito por qué vamos a hacer eso tiro, ¿vale? Y luego pues aprovecharemos para sacar más de unas fotos con el di maestra de escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, chaval! ¡Venga! 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 ¿Dónde está Irene? ¡En un momento, en un momento! ¡Ale, ya está! 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 ¡Ale, ya está!